...al coronavirus y se agarran de una pandemia para venir a hacer leyes nefastas en contra del pueblo. El pueblo y la clase trabajadora está dispuesta a dejarlo todo. Las calles se han llenado de sangre muchos años atrás. Los señores ahora cuando se decían unos a otros, si mal no recuerda, pues el señor Dawinson, que se supone que es el señalado como asesino de Monseñor Romero, el que fundó el partido Arena, que decía a los señores del FMLN terengos o piricuacos, y los del FMLN le decían escuadroneros, ahora ellos son una sola fracción que engañaron al pueblo salvadoreño. Lo engañaron vilmente y ahora son unos terengos escuadroneros bien hechos que quieren venir a robarnos la salud del pueblo salvadoreño, y respetando la decisión de un pueblo que ya fue tomada. El pleito que tienen contra el Ejecutivo no tiene por qué afectar al pueblo salvadoreño. Sin embargo, lo afecta porque ellos no quieren respetar la decisión de un pueblo equivocado o no. Es la decisión de un pueblo que tienen que respetar. Nayib Bukele es nuestro presidente y debe de ser respetado, y deben de dejarlo que gobierne. Ahora están criticando que la incorporación a la economía es un desorden. Los culpables son los señores diputados, como la señora esta que dijo que los churros tienen una gran vitamina. No sé en qué momento se graduó de nutricionista, ¿verdad? Es un pleito constante. Se eligieron para ser los representantes del pueblo, no para pelear, sino para hacer leyes a favor del pueblo. Pero las leyes las hacen a favor de ellos mismos, aún sin querer desaforar al señor Quijano. ¿Qué es eso?